Y ahora establecemos otro contacto en vivo y en directo. Nuestro compañero Jorge Escurra tiene detalles de lo que es una campaña bastante peculiar. Es así mismo, Alexis, el saludo para vos, también para Violeta y toda la teleaudiencia de C9N. Estamos en la Plaza Uruguaya, en pleno centro de la capital del país, donde las estatuas tienen algo diferente a partir de hoy. Y esto se trata justamente de una campaña denominada Ponete la Mochila, Así Aprendemos. Y bueno, son alumnos del Colegio Santa Teresa de Jesús que instan a ponerse justamente la mochila e impulsar la educación. Vamos a hablar primeramente con algunos de los docentes, también están los directivos, padres, alumnos. Profesor, buen día, queremos hablar un poquito acerca de esta actividad que están realizando el día de hoy aquí en la Plaza Uruguaya. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y Ponete la Mochila es algo bastante simbólico en el sentido de que le pedimos a las autoridades nacionales a que se pongan la mochila de la educación. Sabemos de muchas, somos conscientes de muchas necesidades que existen a nivel educativo en cuanto a la precariedad de infraestructura, la falta de una capacitación de calidad para los docentes, la falta de programas de capacitación continua. Y también hay un alto índice de deserción escolar, solamente tres de cada diez chicos que empiezan la escolar básica terminan la secundaria. Y son realidades que nosotros solemos debatir en clase con los chicos y de alguna manera ellos quisieron que esto trascienda e invitarle a otros colegios a que se sumen a esta campaña. Y también instarle a la ciudadanía que se pongan las mochilas a las autoridades y mañana asistan al colegio teresiano, mañana tenemos las aulas abiertas y que retomen nuevamente las clases. Ahí vamos a compartir con ellos un día de clase, es de 9 a 11.30 y es abierto para la comunidad, tanto para las autoridades, para la ciudadanía, padres, la prensa puede acompañarnos y compartimos un día de clase como solemos hacer. Muchas gracias profesor Jorge Rodas. Entonces vamos a hablar también con los alumnos quienes están obviamente como protagonistas principales de esta actividad. ¿Tu nombre? Álvaro. Álvaro, ¿qué nos puedes decir acerca de este incentivo, de esta iniciativa que están teniendo? ¿Cómo surge la idea? La idea surge de los alumnos justamente. Con esta iniciativa estamos buscando continuar el proyecto que se viene dando ya hace unos cuantos años con otros colegios, justamente con el problema que es la poca inversión en educación en nuestro país. Estamos buscando que el PIB de nuestro país se pueda invertir por lo menos el 7% que es lo recomendado en Sudamérica por la UNESCO, del cual acá se está invirtiendo el 3,5 y al final se termina utilizando un 2,8, 7, 9. y somos conscientes realmente de esta situación, así que estamos en busca de que este nuevo gobierno se ponga la mochila, se haga responsable y pueda invertir más en nuestra educación. Muchas gracias Álvaro, ¿tu nombre? Emily. Emily, ¿qué nos puede decir acerca de esta actividad? Estas mochilas, ¿ustedes las prepararon? Inclusive vemos algunas mochilas que tienen algunos escritos. Sí, tuvimos unos talleres en el colegio en el cual nos dieron charlas informativas y los alumnos decoraron las mochilas ellos mismos con las frases que ellos querían poner, como amar es hacer el cambio, la educación es cambiar y todo eso viene desde los alumnos. Y la mochila representa lo que todos los alumnos llevan todos los días al colegio, que serían los materiales y que representa la educación. ¿Estas mochilas se quedan entonces por la estatuas? Sí, se quedan en las estatuas ya que ellas son modelos a seguir o ejemplos, personas que marcaron presencia en el Paraguay, por eso también elegimos las estatuas. ¿Aproximadamente cuántas estatuas llevan ya estas mochilas justamente? Acá cinco, cincuenta en total. Cincuenta en total entonces, y bueno, se están recorriendo justamente a diferentes plazas. Sí, estamos en diferentes plazas colocando todas las mochilas, hoy ya amanecieron todos los estatuas con las mochilas. Bueno, muchísimas gracias, Emilia. Entonces, y bueno, repetimos, están los padres, algunos padres, digo bien, los directivos y también docentes y alumnos del Colegio Santa Teresa de Jesús, de la Compañía de Santa Teresa de Jesús de la Ciudad de Asunción, quienes realizan justamente esta actividad denominada Ponete la Mochila, Así Aprendemos, instando a ponerse la mochila para impulsar la educación. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Interesante esta iniciativa de los alumnos, más que nada, porque se pretende que finalmente la gente de escasos recursos puedan acceder también a una educación digna. Hablamos de chicos de colegios privados que están finalmente trabajando por el bien de sus compañeros, aunque de alguna u otra manera también asisten a otras instituciones públicas educativas en otro país. Gracias.